Vienes caminando y no sabes tu destino Conquistando sueños, sueñas llenas, hacer veridad Sigues caminando sobre viejos territorios Invocando fuerzas que jamás entenderás Vienes desde allá donde no sale el sol, donde no hay calor Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor Pero aquí no es así Vienes caminando e ignorando sagrados ritos Pisoteando sabios templos de amor espiritual Llegas vidas siguen velando el sueño de un volcán Para un alma eterna cada piedra es un altar Y vienes desde allá donde no sale el sol, donde no hay calor Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor Pero aquí no es así Porque no sale el sol No sale el sol Y desde allá, donde no sale el sol, donde no hay calor Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor Y vienes desde allá, donde no sale el sol, donde no hay calor Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor